Miren, allá atrás hay un caballo, me dejé venir aquí al campo de la comunidad, que realmente aquí está conocido como un campo de aviación, porque aquí en mi pueblo antes aterrizaban las avionetas, aquí incluso en este terreno aterrizó Fox, pero ahorita lo ocupamos para echar fútbol, se va a armar la retita, ahorita no, 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 sé que le ibas a pegar, se va a ocupar para armar la retita aquí, a ver qué tal se pone, pero el campo está grande, el campo está todo grande, es hasta allá, todavía se sigue todo hasta por, hasta por allá. Está bien grandísima, no me voy a parar, se puede decir, ahí están algunos de mis amigos, el compadís, ahí están varios, les podría decir que todos los que están ahí son músicos, todos, él toca la tuba, él toca trompeta y compone, allá tocan armonías y trombón, y por ahí tocan clarinete y armonía y perfecciones, y por aquí trombón, puro músico. ¡Listo! No, aquí la van a tirar. ¡No, no! Sí, también para que está ahí. Sí, morro. ¡Vamos, equipo! ¡Ahí arriba! ¡Le voy a pegar! ¡Ahí está el kill! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pillo! ¡Pillo, güey! ¡Hacía lo del calazo! ¡Pillo, guay! ¡Pillo! ¡No, venga! ¡Diese de portero, güey! ¡Yo me pongo! ¡Yo me pongo de portero! A mí, viejo. ¡Pillo! ¡Pillo! ¡Suscríbete! ¡Él y lágrimas! ¡Ay, huevos! Даже chile, dude! ¡Suscríbete! ¡Salas, salas! ¡Salas! ¡Ay! ¡Ey! ¡Ey! ¡Fuérate! ¡Pégale Gil! ¡Pégale! ¡Vayan! ¡Venga! ¡Fuérate Gil! ¡Ey! ¡Fuérate! Ah! Estas pasando! Estas pasando milagroso! Mato, eh! Mato! Ah! Eh! Ahí esta! Ah! 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 Ya les dimos la vuelta! 4-3! Otros 2 y ya! Otro 4-3! Cala! Eh! 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 Ah! Eh! 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 Otra vez! Tira! 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 ¡Gordo! Más fuerza, ahí está. ¡Tení, chico! ¡Ah, no más! ¡Ah, puta de hecho! ¡Está agarrando, muchachos! ¡Ah, aquí! Cambió, cambio. ¿Ya están los cinco? ¡Está elegido! ¡Chile! ¡Eh! 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 ¡Pasa este, oh mame! ¡Eh! ¡Otra vez! Dale, dale Se pongan así los lotos ¡Eh! la neta ya me cansé ya me cansé estoy nada más jugando de portero no la huevo ¿cuánto vamos ya 1-0? ¿de qué es? ¿de Asesco o de Ascela? de Aztokirri de Aztokirri no de nada, no de convivencia no de nada, no de convivencia Mótalo wey no ha salido no ha salido échale, síguele un chilo de suerte un chilo de suerte no pares no pares no pares sale no pares no pares ahí está Rodri al reviso no pares no pares no pares no pares no pares no pares ya terminamos de jugar hasta vez perdimos nos ganaron 5-4 en total ¿cuánto quedó? 11-9 11-8 11-8 nos ganaron 10-8 ni pedo de ese tamaño está grandote el campo allá ya fuimos a grabar un video allá arriba ya se van mis compas allá arriba el compa Rodrigo los pelis wey ¿tu viste de estas alas? no cuando era chiquito tuve dos uno mi carnal y me vio ahí está miren ahí se ve mejor todo el tamaño del campo es desde hasta allá arriba hasta allá abajo y aparte el paisaje está chingón ese es el cerro de Santa Cecilia allá arriba fíjense ahorita estaba diciendo en salas que estaría bien armar un convivio y esa idea es muy buena porque por lo regular nosotros siempre jugamos los domingos y bueno nosotros yo me ando integrando porque ando aquí nada más y ahorita como vieron vinimos a jugar a otro campo porque allá donde jugamos en el video pasado si lo vieron ahí estaba jugando pero de a dinero estaba jugando de a reta ya de apuesta y pues ahí sigue el que ganara se iba a llevar su lanita y nosotros lo hicimos por convivir nada más justamente como dirigir ¡eso! ¡eso! casi se le va el balón a este día por cierto les voy a mostrar la vista que tengo desde aquí si miren 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 todo el pueblo que está allá es San Marcos Moctu y hasta allá está otro pueblo que ahí me han comentado que se los enseña ese es San Francisco se alcanza a ver hasta allá ahí se ve el cerro Sempualtepec y ya como en otro video les había mostrado así son las calles de mi pueblo de piedra como las nuevas que está promoviendo el gobierno de Andrés Manuel pero estos ya desde cuando estaban así y si aguantan esta es la escoleta este es el lugar en donde ensaya la banda municipal la banda de aquí de mi pueblo ahorita está cerrada no se lo puedo enseñar pero espero en otro video poder poder enseñárselas por dentro ahorita se las enseño del otro lado aquí van a ver cómo se ve voy a tomar una buenas tardes ahí dice miren la escoleta municipal está bien bonita la pintaron muy bonita ahí es en donde yo iba a ensayar y desde aquí ibas bajando para el municipio de aquí se ve todo ahí está la iglesia allá se ve la mitra bueno otra vez nos toca que esté nublada y es curioso porque nada más en donde está la mitra donde está la piedra está nublado lo demás se ve bien ahí está vamos bajando así es como se puede ver de bajando al centro de mi pueblo este es el albergue para los estudiantes hay un chorrito ahí abajo se ve chido todo ese trabajo lo hizo el papá de mi amigo Fer a ver en un vídeo él salió pero a ver si sale en otro vídeo a ver si quiere o a ver si anda por acá muy buen trabajo está muy chido por allá igual en un vídeo ya se los mostré por si lo quieren ir a ver va a estar ahí en la descripción ya fui a regresar a mi casa amigos fui a traer mi sudadera miren estando con mi amigo Vic que ya se adelantó dice que le da pena salir en el vídeo miren ando caminando aquí entre entre los socotes les voy a mostrar cómo está aquí un poquito ay casi me caigo miren porque están miren cómo están mis pies no sé si puedan dimensionar por eso está muy inclinado los socotes se ve bien chido voy a caminar para allá por allá se fue mi compañero mi compañero mi amigo el Vic aquí me van a acompañar ustedes es para arriba ya no vi si se fue por acá o creo que se fue por acá ya no vi para dónde se fue ya no vi para dónde se fue no vi si subió vengo a estar caminando ya no se fue ah por acá se ve que pisó por acá se ve que pisó aquí está por acá vamos a ver miren cómo se ve todo por acá es bien chido es bien chido por ahí se escucha un río por aquí vamos a caminar vamos a seguir por acá por acá arriba ahí va el Vicky para allá arriba para allá otro caminito miren la vista que tenemos de acá esa es la carretera que lleva a la comunidad de Jareta que está por allá más enfrente a ver si por acá se puede alcanzar a ver no, no, no lo alcanzo a enfocar hasta allá se alcanza a ver miren esa es la comunidad de Jareta Santiago Jareta ahí está la la carretera por allá ahí, 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 ahí ahí se alcanza a ver por hasta allá arriba ahí está ahí está, ahí está voy a seguir caminando por aquí ah de aquí se ve mejor ahí está ahí está ahí está Santiago Jareta todo eso que ven arriba es neblina eh es bien curioso como está bien planita ahí parejito voy a tomar una foto voy a tomar una foto aquí está, aquí había otro camino otro caminito vamos para arriba y entonces desde aquí ese es otro pueblo ese es Ocotepec ahí se ve tantito este es Santiago Jareta y este es Ocotepec son los dos pueblitos me alcanzan a ver qué ruido ah de aquí se ve todo no mames wey, de aquí sí se ve bien perro díganme ustedes ahí en los comentarios qué tal se ve aquí les gusta o no les gusta ahí se ve bien la carretera está el Vic dice que le da pena salir órale Vic vamos a ir más para allá arriba hasta dónde Vic, hasta allá arriba hasta allá arriba sigan viendo la vista así para que tengan la vista y el camino así para que tengan la vista y el camino pues ya ahorita el Vic ya se quedó ahí en su casa se quedó a, dice que se va a cambiar porque el rato me, creo que se va a ir a ver a su novia ahorita ya voy para la casa a ver qué pues a ver qué más más hacemos ahorita lo que comúnmente bueno yo hacía cuando estaba aquí en el pueblo era que pues son como las 6 de la tarde pues es ir a mi casa voy a tomar café con pan o algo voy a ir por otro suelter porque está haciendo mucho frío como a las 7, 7 y media voy a bajar al municipio porque a veces se ponen a jugar basquetbol o voleibol o hay como que se junta la gente así obviamente ahorita no mucho por esto de la pandemia pero ahorita vamos a ver qué están haciendo ahí o qué pasa así que voy para mi casa estoy lejos entonces nos vemos cuando ya esté allá díganme ustedes qué tal vieron el paisaje les gustó fíjense que yo le estaba platicando al Vic le digo cómo no me traje mi trombón para haber grabado un vídeo que ya tengo por ahí en mente ya hice el cover en la guitarra ya lo grabé nada más me falta grabar el trombón así que lo vamos a hacer en estos días esperen en el canal hoy es martes así que tal vez espérenlo en día viernes o no sé mejor espérenlo es cierto espérenlo en mi página de Facebook qué chingán se ve aquí los pinos sonido de los pajaritos todo eso blanco que se ve es neblina ahí se ve cómo va llegando la neblina los pajaritos hasta allá ahora ya se ve el pueblo de Jareta se ve más lejos ya acabo de llegar aquí a mi casa estoy calentando un trapo para ponerle en su rodilla mi abuelita porque le está doliendo mucho y está haciendo mucho frío en la estufa estoy calentando este trapo para ponerse no sé si se alcanza a ver o no voy saliendo de mi casa ahí está la calle miren está la jeep de mi papá voy a ir para el municipio bueno no me veo tanto aquí voy a ver qué hay que hay tantas luz por aquí un poco voy para el municipio a ver a ver si hay gente a ver un poquito para que para grabarles para que ustedes también conozcan un poquito básicamente eso sería lo que sería un día conmigo qué estoy haciendo y así díganme si les gusta o no bueno no alcanzan ustedes a ver aquí abajo se ve la carretera por aquí me voy a sentar aquí ya básicamente aquí aquí tengo el municipio de frente miren y pues como pueden ver ahí hay gente ahí está echando su cascarita ahí también ahí están básicamente eso es lo que o sea lo que lo que hago aquí en mi pueblo bajo aquí al moon y a ver qué hay allá arriba es donde les digo que estaba la escoleta allá arriba está la escoleta de este lado tenemos la iglesia que ahí se alcanza a ver ahí está y pues miren ahí está el municipio está chido porque el año pasado este estaban todas las luces apagadas y pues la gente casi no venía pero ahorita sí ya mínimo están prendidas las luces y la gente viene a distraerse un poco bueno amigos básicamente eso es lo que hago aquí en mi pueblo bueno eso es lo que hice el día de ayer ahorita ya es otro día no más que ayer se me descargó el teléfono y me di cuenta pues que no había hecho la terminación del vídeo por cierto hoy 22 de marzo es mi cumpleaños así que agradezco a todos los que me están mandando bonitas palabras más que nada a todos sus comentarios ustedes que han estado aquí al pendiente de los vídeos y que cada vez están más pendiente de cada vídeo que subo neta muchas gracias me dan un chingo de ánimo tanto para seguir en todos los proyectos que tengo tanto para animar también a más gente a motivar que realmente pues ustedes pueden cumplir sus sueños si se lo proponen de verdad muchas gracias espero que a los que hayan llegado hasta esta parte del vídeo les haya gustado díganme si les gustan este tipo de blogs la data a veces pueden estar así como que no tienen tanto sentido no sé porque a veces no sé qué tanto grabarles no sé si les pueda resultar interesante pero ustedes díganme si les gustan los vídeos así que les muestre mi pueblo o cualquier cosa que yo haga si les gustaría a ustedes verlo también pues díganme ahí en los comentarios para que yo siga haciendo este tipo de video blogs porque ahí les subí en mi instagram si que querían más si querían blogs o más vídeos tocando y en la encuesta me sorprendió yo pensé que iban a pedir más vídeos tocando pero me dijeron que quieren más blogs así que díganme si les gustan este tipo de vídeos así como blogs lo voy a estar haciendo más díganme ahí en los comentarios y bueno espero este vídeo les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo Chau!